Música Altos niveles de polución en el aire, contaminación en los principales caudales, intoxicación y contaminación alimentaria, son algunos factores ambientales que influyen en la salud humana, incluyen elementos físicos, químicos, biológicos y todos los comportamientos relacionados. Estas condiciones se denominan determinantes ambientales de la salud. Cuando el agua está contaminada, yo salgo enfermo, es determinada por el agua. Cuando el aire está contaminado, yo también salgo enfermo, porque a veces estoy respirando un aire que está lleno de partículas como monóxido de carbón o combustible no quemado, o yin y esas cosas, afectan mis pulmones. De acuerdo al ecologista Ricardo Navarro, en estos momentos el país sufre una crisis de salud ambiental, la cual podría estar afectando en gran medida el bienestar de las personas. Y si usted, por ejemplo, comienza a almacenar agua en algún recipiente y a la semana, por ejemplo, se va a dar cuenta que en el fondo recipiente hay bastantes partículas ahí, que eso en alguna medida termina en los riñones de las personas. Aquí usted ve, los vehículos pueden tirar al aire la cantidad de humo que quieran, ese humo, bueno, siempre tiene azufre, que al encontrarse con la humedad de la atmósfera, ¿verdad? Sobre todo ahora que estamos en invierno, formarse un sulfúrico. Y eso cuando cae lo que se conoce como lluvia ácida. Según la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente 28 millones de personas carecen de acceso a una fuente de agua mejorada, lo que provoca cerca de 30 mil muertes evitables por año. De acuerdo al neumólogo Manuel López, el deterioro de todo lo que nos rodea, principalmente el aire, agua y tierra, tendrá un efecto en las personas. Si tenemos contaminación del aire, pues vamos a observar un incremento de las enfermedades respiratorias, vamos a tener también una descompensación de las personas que ya padecen de enfermedades respiratorias. Podemos tener enfermedades que van relacionadas al consumo del agua, dentro de las cuales las enfermedades gastrointestinales suelen aumentar cuando el agua no tiene una calidad adecuada para el consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 6 millones de personas mueren cada año debido a la mala calidad del aire que respiran. En las Américas, mueren más de 131 mil personas en países de bajos ingresos y 96 mil en países de altos ingresos por causas vinculadas a la polución en el ambiente. Aquellas personas que ya adolecen de enfermedades respiratorias crónicas, siempre utilizar la mascarilla, evitar visitar lugares que tengan altos índices de contaminación ambiental, no exponerse al contacto de cualquier tipo de humo, de polvo. A raíz de esto, salimos a la calle a preguntarle a algunas personas si han podido percibir algún tipo de afectación en su cuerpo debido al entorno. Y estas fueron sus respuestas. Últimamente he notado un cansancio relativo. Cuando voy camino al autobús, siempre consumimos el gas que lanzan los autobuses y eso ha provocado en mí que me canse demasiado rápido. Yo soy vulnerable a ese tipo de situaciones para las vías respiratorias. Una vez tomé agua y me enfermé del estómago y pasé varios días así con vómito. Fue agua así en bolsa que compré en la calle. Es importante saber qué podemos hacer como población para reducir los niveles de contaminación en el ambiente. Lo primero sería tratar de motivar que la población salvadoreña nos unamos con el objetivo de tener una mejor calidad de vida todos. Tenemos que cuidar los bosques, tenemos que tener mucho cuidado en la gestión de los desechos. Está bien que tengamos empresas, siempre y cuando no destruyan la naturaleza. En la medida que todos los sectores se involucren en este trabajo, los resultados se verán pronto. Diego Valenzuela, TCS Noticias.